El que avisa no traiciona, yo re de piola te aviso Yo no entiendo que me pasa, creo que me hizo un hechizo Entramos sin pedir permiso, entramos y no nos revisan Grado bajo cero, los sentimientos se frisan La guacha muerta de risa, y ese heel tan muerto de mierda A estos pinchazos, tanta ruina, para mi no es nada nuevo Con mis palabras y mis huevos, todos pagos, nada debo Y si no te gustan mis formas, bitch, chao, hasta luego Agarré mi plata, mi pincha, me fui sin pensar en volver Hicimos cosas demasiadas malas, nadie puede saber Aunque me lo jure, guach, no te puedo creer Me dijo, chao, amor, no sé para mí, no la volví a ver Tengo que saber, si yo te he cuidado a mí, me voy a echar nadie por vuelo a decir Algún día voy a volver, pero no sé cuándo La pena suele aparecer cuando estoy bajando Creo que tengo que bajar un cambio Los raperos temblando, nosotros no estamos hablando Nosotros nunca estamos hablando de alguien más Ni de más, estoy buscando peso, estoy buscando paz A veces te lo dije, ya me voy, si vos te vas a cerrar Oiga, avisa, no traiciona, yo repio, la te aviso Yo no entiendo qué me pasa, creo que me hizo un hechizo Entramos sin pedir permiso, entramos y no nos revisan Grado bajo cero, los sentimientos se frisan La guacha muerta de risa, y ese heel tan muerto de miedo Tanto pinchazo, tanta ruina, para mí no es nada nuevo Con mi palabra y mi huevo, todo pago, nada debo Y si no te gustan mis formas, bitch, chao, hasta luego Bitch, chao, hasta luego Bitch, chao, hasta luego Bitch, chao, hasta luego Bitch, chao, hasta luego